No, vosotros no. ¿Qué estoy haciendo, no? Estaréis pensando. ¿Qué está haciendo esta? Pues bueno, aunque veáis luz, que tengo buena iluminación en casa, pero es que es de noche. Y aparte de que no tengo mucho tiempo para hacer vídeos, y aparte de que iba a hacer esto un ratito antes de irme a dormir, que es lo suyo, unos 15-10 minutos antes, he pensado Oye, Vane, ¿y si se lo cuentas a todos tus amigos de YouTube? Si seguro que a más de uno le va a funcionar y le va a ir súper bien. Y aquí estoy, que me voy a ir a dormir, os estoy haciendo un vídeo y... Bueno, fuera bromas, fuera comiqueo, esto es una bruma de almohada, aunque yo le he hecho a las chábanas, a las cortinas y en general al ambiente. Porque sí, porque para eso lo hago yo. Pues nada, es lo que os decía, una bruma de almohada. Ay, ya hay poco secreto ahí, ¿eh? En esas dos palabras lo digo todo. Es... no es más que agua destilada y aceite esencial de lavanda. Es calmante, es relajante y, bueno, cuando tenemos esas épocas de nerviosismo, estrés, ansiedad, problemas varios o incluso hay veces que ninguno, pero es aquello que estás como en un estado que no te puedes llegar a relajar. De alerta, en el que sabes que llevas días sin dormir y que hoy va a ser otra noche de esas, de las que tampoco te costará, de las que te costará dormir. O si te duermes a la primera, porque a mí me pasa eso mucho y me da mucha rabia, me duermo enseguida. Para la media hora me he despertado y además me despierto fresca como una rosa, dos horas sin dormir. Bueno, ¿qué pasa? Pues no, pues no. Es fácil. O te tomas una tila, que a mí no me hacen nada, o, bueno, una broma de almohada. Lo que haces es descongestionar el ambiente, te aporta como una paz, una serenidad. A no ser que odies la lavanda, claro, que entonces, ay, tendrías que buscarte otro aceite esencial, no sé, manzanilla, prueba el de tila, que a mí no me funciona. No, pero, ¿habéis visto qué fácil es? Pues nada, cogeis un vasito de agua destilada, le metéis unas 20 gotitas de aceite esencial de lavanda. Un momentito, ¿eh? Que os lo enseño. Agua destilada. 20 gotitas de aceite esencial de lavanda, lo ponéis, lo metéis en un frasquito, en un difusor, recordad darle la almohada también, que es... Para eso se lo ha puesto ese nombre. Y que dormiréis como un bebé, ponérselo también a los niños. Y si decís, no, es que es el ambiente en general y... En la cama estoy un rato, pero me voy al sofá y... Pues bueno, se ve también. Porque vosotros lo que valéis, ¿no? Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el siguiente.